Los jugadores de Olmue están celebrando, están llenos de risa, están felices, están locos, mejor dicho, aquí están los locos del humor. A la palma de arriba. Hay más maestros, por favor. Maestros, oye, estoy muy contento de estar nuevamente en este programa. Muchas gracias, cariño a la gente. Te tengo una pequeña preocupación. Supuestamente yo tenía que estar con mi compañero. ¡Tucán! ¡Tucán! Mira, pasa siempre lo mismo. En todas partes el perla llega atrasado. Hola, Tucán, ¿cómo estás? ¿Cómo que estoy? ¿Cómo la voy a enojar? Hace rato llegué al programa y yo, ¿y tú, dónde estaba ahí? ¿Adivina qué pasó? Ya, ya me imagino. Había protestas, el plan Santillaco estaba malo. No, lo están arreglando. Problemas con Turbú y tal. No, tampoco. ¿Qué te pasó ahora entonces? ¿Sabes que yo vine entrando acá, compadre? ¿Y? Ya había un caballero que le dio un pre-infarto. ¿Que le dio un pre-infarto? A los padres le dolía el corazón así y se apretaba a cabo. La verdad es que el corazón me lo esperaba. Resulta que el niño ahora es paramédico. No, no soy paramédico. ¿Ah, no? Pero quise ayudarles, caballero. ¡Cierre los ojos! ¡Cierre los ojos! ¿Y qué tiene que decir que cierre el ojo con que tenga un ataque al corazón? Es que ojo que no ve el corazón que no siente. Entonces, porque no le duela mucho. Es siempre. Siempre es lo mismo contigo, ¿eh? Pero si es verdad. No, ya estoy aburrido. Siempre es lo mismo en todas partes, oye. No, pero igual. Estoy contento, sí. Oye, ¿pero cómo te ha cambiado la vida con esto de la tele? Sí, ahora estamos bien. A mí me ha ido súper bien, compadre. Cualquier pega. Estoy feliz ahora. Pero ya es más o menos nomás porque yo tengo muchas deudas ahora. Pero si tú trabajas conmigo, ¿cómo voy a estar tan endeudado? Es que me compré un auto. Pues todavía estoy endeudado. ¿Eh? Soy un auto adhesivo de la Coca-Cola. Estúpido. ¿Cómo voy a estar tan mal, tan endeudado? Estoy mal, compadre, bueno. ¿Qué te pasó? Deuda por todos lados. Llego a soñar con los cobradores. Ah. El otro día se metió un ladrón a la casa. Ah. A revisar los cajones, sí. A ver si es conchada plata. ¡Pah! ¡Cah! Si es conchada plata. ¿Y qué dice tú? ¿Saliste y le pegaste? No, no le pegué nada. ¿Ah, no? Me levanté y puse a buscar plata con él para pagar las cuentas. Bueno, a ver si es conchada. No es conchada a nadie, pojón. Como siempre soy así, por favor. ¿De verdad? No, mira, mira, te voy a explicar. ¿Te rirle mal? A mí me da mucha rabia que tú seas así, ¿vale? Más encima tengo puras pesadillas, compadre. ¿Pesadillas? Sí, yo estoy soñando que juego a la pelota. Llego tres días soñando que juego a la pelota. Mira, no seas tan desubicado, porque el fútbol es el deporte que mueve multitudes. Es un deporte sano, rico, jugar a la pelota. Está bien, jugar a la pelota, sí, pero jugar con ratones. ¿Tú jugás ahí a la pelota con ratones? Estoy jugando a la pelota con ratones. Tres días llevo, compadre, no puedo dormir. ¿Hace cuánto que estáis así? ¿Tres días? Pero hubiera hablado conmigo, compadre, mira, yo tengo unas pastillas re buenas. Tómate esa pastilla hoy día y vaya a dormir como rey. ¿Esta? Sí, tómatela. ¿Vas a dormir acá? Sí. ¿Y me la puedo tomar mañana? ¿Y por qué mañana? El que día con los ratones jugamos la final, pues bueno. ¿Entonces va a tomarme la misma? No, por favor, ya, cúrtala. ¿Y pa' qué te enojaste? Es que me da rabia, me habláis de sueño, me habláis de cosas. Puros problemas, compadre. Eso no es pesadilla, ¿te has tenido alguna pesadilla? Tuviste una pesadilla grave. ¿Tuviste una pesadilla grave? Yo pensé que mi esposa se ponía a pelear con la luli, la luli con mi esposa. Puros combos, compadre. Ya, ¿qué pasa? Machucar, jipa, y pelear la droga así. ¿En serio? ¿Y por qué peleaban? Por mí, pú, mami. Oye, ¿qué? ¿Ellas peleaban por ti? Por mí todas peleaban, pú. Pero eso no es una pesadilla, que la luli esté peleando por ti. Es una pesadilla. Eso es un sueño. No, pues si ganó mi señora, pú, mami. Ah, ah. Entonces no va a poder estar con la luli. Entonces es una pesadilla, pú. Sí, pú. Oíme, pero tanto cambian las cosas, ¿eh? Puro acá, mamá, compadre. Puros problemas. Me da rabia que sea así, sí, ¿eh? Ahora tengo problemas de falda, pú. Ahora sí, pú, compadre. ¿Qué? ¿La tenés? Puros problemas de falda. ¿Tenís problemas de falda? Sí, oye. ¡Ese es mi toro! ¡Ese! ¡Ese es mi toro! ¿En qué te puedo ayudar? No sé cuál ponerme, la roja, la verde. No, por favor. No, la fucsia. Oye, por favor, cuírala. ¿Qué tuvo, cabrón? ¡Linda, oye! ¡Tanta mujer! La mujer es lo que está de moda. Lo más precioso son las mujeres. Sí, pues, hermano. Oye, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué te pasa? ¿Por el auto? Por el auto, mira. Yo te voy a poner una suposición para que tú estés más claro. Te voy a poner un ejemplo. Si tú tienes el auto y tu señora, y llega un amigo y te pide una de las dos cosas, ¿qué le prestas? A ver. Difícil la pregunta, ¿no? Es fácil. ¿Cierto? Es fácil. ¿La señora, amor? Fácil. Lo que más querís, pú. Fácil. ¿Qué harías tú, Tucán? Mira, yo en ese caso, yo le pasaría solamente el auto, porque mi señora no se la presto a nadie. Está bien eso. Está bien pensado. Está bien pensado. ¿Y tú qué harías? Pero de verdad, ¿está bien lo que haría yo? ¿Qué harías tú? Yo le prestaría a mi señora, güey. ¿Cómo le voy a prestar a tu señora, ridículo? Sí, porque yo sé lo que harán hacer a mi señora. Al menos no sé cómo va a entregar el auto, güey. Hugo, entiéndeme, por favor. Pero sí es verdad, güey. Pero entiéndeme lo que estás hablando, Hugo. Mi señora, no, la cura está de ese pescado. ¿Cómo te va a hablar que va a ese pescado? Pero sí es mi hijo. Oye, Hugo, ¿con cuántas mujeres has dormido? Yo le dije, contigo nomás, pues, mi amor. Porque con la olla no me da sueño. No te da... Oye, primero, ¿qué va a ser así, por favor? Oye, tú ves que da... Todos los días estás peor tú, ¿verdad? No hay problema, compadre. ¿Qué tanto problema, hombre? Así a mi señora no está metida en esa cuestión de las máquinas, güey. Mira, ahí me van a disculpar a la mujer. Toda la mujer está metida en las máquinas. La mayoría... O no, tío, no. Se gastan todas las máquinas, güey. Mi señora me viene esa humada, plata que gana, se le gastan las máquinas. ¿Ya? En los días me puse y yo voy pa' allá. Le digo, ¿qué hiciste? ¿Almozo, me asustaba? Me dijo, frutilla con candado. Frutilla con candado. ¿Sabes qué, hermano? ¿Qué pasa? Porque el frutillo tiene las máquinas. Mira, yo te lo voy a explicar. Eso lo voy a explicar a la gente. Cuando uno está en esa posición, tiene que ponerse los pantalones. ¿Sabes lo que hago yo? Mi señora quiere ir a las máquinas. Anda a las máquinas. Y yo me voy al casino. Ah, es que siempre soy mejor que yo. Yo tengo suerte, pues, hijo. Ah, mira, ayer fui al casino. Ayer justamente pesqué una moneda. La he hecho en la máquina. Tiro la palanca. Me salen los tres limones. ¿Y qué te ganaste? Un exprimidor. Ah, pero al cero, animal. Pero fue bien. Yo también fui a las máquinas. ¿Y? ¿Sabes qué? Ya 10, 20 lucas, 30 lucas, 100 lucas, compadre, y no gané nada, hijo. ¿Y qué hiciste? Julio, en el cabrero le dije, oye, cabrero, le dije 100 lucas y no me dio ni un premio. Me dijo, enchufo a la máquina, porque me han metido. Uy, entiende, por favor. No, pues, cabrero. ¿A qué querés llegar con esto? Después, oye, con decirte que después yo me di la vuelta y adivina dónde jugué. ¿A dónde jugaste? En la máquina nueva que llegó. ¿Cuál máquina? Esa roja con letras blancas. Gané cualquier premio, tú cambias. ¿Sí? Le sacas 500 pesos y sacabas la de bebida. 500 y sacabas la de bebida. Gané cualquier bebida. Espera, yo... Escúchame, yo no esperaba menos de 100, en todo caso. Soy muy estúpido, ¿ah? No siempre canto la de bebida. Muy estúpido, muy estúpido. En todo caso, a mí, ¿sabes lo que me da la atención? Se los voy a explicar. Que tú no creas en el amor a primera vista. ¿Qué? ¿Si creo en el amor a primera vista? ¿Crees en el amor a primera vista? Si me he visto a mi mujer dos veces, no me caso con ella, po. ¿Te das cuenta cómo se... Ya, pero ¿para qué te enojada? Pero córtala, de ser así. Yo he sido viudo tres veces, po. ¿Tú viudo tres veces? Sí, viudo tres veces, compadre. ¿Y tan joven? Sí, compadre, tengo 21 años. A ver, explícame. ¿De qué murió tu primera señora? Mira, mi primera señora murió por comer hongo envenenado. Oye, harto raro, ¿ah? Sí, compadre. A ver, y tu señora, tu segunda señora, ¿de qué murió? Aunque no me creas, murió por comer hongo envenenado. ¿Por comer hongo envenenado? También comió hongo envenenado. Ya, entonces, la tercera mujer que tuviste también murió por comer hongo envenenado. No, esa no murió por eso. ¿Por qué murió? Esa murió de un puro palo en la cabeza. ¡Pah! Un palo en la cabeza ¿y por qué? No se quería comer hongo envenenado. Oye, Hugo, ¡córtala, por favor! Pero si es verdad, por tu paño. Pero ¿hasta cuándo? Maxima, ahora, extraño. Hay que creer en las coincidencias. Me está poniendo reglas para hacer el amor. ¿Tu señora? Sí, hombre, cuando esté peinada no se hace el amor. Ah, ya. Cuando esté semi peinada se hace el amor. Ya. Y cuando esté de chacona no se hace el amor. Ahí se hace el amor cuando esté toda en chacona. Sí, Hugo. Ya, ¿y tú como hombre la casa que hiciste? ¿Le puse reglas también? ¿También? ¿Sabes qué? Me ha chocado. Bien. Ah, choro, choro. O te has pasado de película o te has pasado de cualquier rollo conmigo. Eso, hermano, ¿aí qué hacer? Y yo no te he comprado hasta el chico. Eso, eso bien. Le dije, cuando yo llegue sano aquí no se hace el amor. Bien, compadre. Cuando yo me tome un copete tal vez sí está perdón. Eso me gusta. Ahora, si estoy muerto curado no estoy ni ahí como han despeinado. ¿Estámos, no? Pero, oye, 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 te hago una pregunta, Tucán. A ver, dime. ¿Tú crees en las coincidencias? ¿Coincidencias? ¿De qué tipo? Que yo tengo un amigo que cuando estaba pololeando fue al cine con la polola a ver La Cenicienta. Cenicienta. O sea, perdón, La Blancanilla con los siete enanitos. ¿Blancanilla con siete enanitos? ¿Ven la película? Sí, pues después se casó y tuvo siete hijos. Oye, ¿qué coincidencia? A mí me pasó algo parecido, yo creo en las coincidencias. Yo cuando conocí a mi mujer me acuerdo que la saqué a ver una película se llamaba Los Tres Chanchitos. ¿Los Tres Chanchitos? Después me casé con ella y tengo tres hermosos niños. Chau, compadre, y voy para la casa. ¿Para dónde vas? ¿Me voy, Juan? ¿Para dónde vas vos? Mi señora está viendo los 101, dálmata, Juan. Ven pa' acá. Oye, ¿cuántas cosas sigues has hecho manteniendo? ¿Cómo soy así, Hugo? Por favor, córtala. El amor es hermoso. Cuando uno puede estar en su hogar puede disfrutar de la familia. Sí, pero cuando está ahí solo. Pero cuando llega el ser más querido. ¿Quién llegó a tu casa? Si no sabes nada, ¿quién llegó? ¿El ser más querido de quién? De mi señora. ¿El ser más querido de tu señora? La mamá, pues, Juan. Llega mi suegra a la casa, Juan. Pero para, por favor. Pero menos mal que yo a mi suegra la adoro. ¿La adoras? Hay un sartén caliente con la tenéis que ir viendo. No, pues, por favor, ya. Ahí la adora la vieja, Juan. Ahora le hice un monumento, Juan. Necesito un monumento a tu suegra. Le hice el medio monumento, pero encima de ella para que no salga, Juan. Oye, 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 oye. Mira, yo sé que toda la gente tiene problemas con su suegra. Pero tú no te dices los problemas... Yo también tengo problemas con mi suegra. Sí, pero es que yo la tengo embarazada, por favor. ¿Cómo es que le ha embarazada a tu suegra? Yo no conocía a mi suegra, Juan. Mira, te voy a explicar una cosa. Nadie quiere a la suegra, Juan. Mira, si tú le preguntas a cualquier persona que estuviera acá en el estudio, yo sé que la persona va a decir lo mismo que digo yo. No, pues, nadie quiere a la suegra. Juegatela con nadie. ¿Le hago una pregunta? Ya, vale, mira. Caballero, usted de canita, le hago una pregunta a usted. Esta pregunta llega a dos premios. Ya, ya. ¿Usted quiere a su suegra? Este Juan está drogado. Juan está drogado. Mira, lo que pasa es que el caballero a lo mejor o está con su señora al lado o a lo mejor no tiene idea lo que es una suegra. Si no, ¿viste el medio cubazo que le pegó pa? A ti que sí. No, mira. ¿Sabe lo que pasa? Él no sabe lo que es tener una suegra, compadre. ¿Y tú sabes lo que significa suegra? Hermano mío. ¿Has estudiado la palabra suegra? Yo estudié la palabra suegra, hijo. A ver, explícame, ¿qué es una suegra? ¿Sabe dónde la encontré? ¿A dónde? En el libro de Apocalipsis. Al final, en la página 666. ¿Qué decía? Ahí dice, suegra, dos puntos. Y se levantará la bestia. Ya, como tanto, oye. Suegra, especie nativa mutante en peligro de extinción. Ya. Una mezcla entre Chucky y Jason Allen los cuentos de la crista. Hasta mojojojo incluido. Como tan, como tan fea, loco. Esto significa la palabra suegra. ¿Eso se me significa? Se me significa. Se me significa. No creo que sea tan así. ¿Qué le estoy diciendo? Oye, no. ¿Le creen ustedes que sea así o no? No, pues más. Encima, mi suegra, ordinaria. ¿Ordinaria? ¿Ordinaria? ¿Qué tan ordinaria? En los odios se tiró un peito y no le salió lón. ¿Y qué? ¿A quién le salió? Le salieron tres polillas. Tres polillas. Catorce murciélagos. 80 ratones y una laucha. ¿Una laucha? A la laucha la pesqué. Le puso unos combos en los higos. Le teñí el pelo azul y se baja conmigo. Muchas gracias. Bien, fuerte, fuerte el aplauso. Felicidades, muchachos. Ellos son los locos del humor. De la calle hoy se hacen estelares en Azmer Ray. Invitados especiales para este día lunes.